Hay que... ¡Tancho! ¡Espera! ¡Tancho! ¡Espera mi amada Seleneta! ¡Pero si tienes caballo y estoy a pie! ¡Rueda, Tancho! ¡Rueda! Con Quijote, te he dicho mil veces que no son gigantes. ¡Sí, son gigantes! ¡Pero son otras cosas! ¡No, marinos! ¡No, fue el brujo que los transformó! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡No, pero no estoy gordo! ¡También! ¡No, por favor! ¡Vamos, Francho! ¡Voy a entrar ahí! ¡Espera! ¡Lleva, llévame tu caballo! ¡Lleva, llévame tu caballo! ¡Lleva, llévame tu caballo! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, lléve! ¡Lleva, lléve! ¡Gracias!